¿Te miras al espejo y te notas que te está saliendo papada? Pues si quieres decir adiós a la papada y adelgazar tu rostro, quédate conmigo que en este vídeo te damos la solución. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal SkinSolution. Soy Eva Rogado y llevo más de 14 años asesorando a clientes sobre problemas de la piel. En el vídeo de hoy, como decíamos, vamos a hablar de un problema estético que afecta tanto a hombres como a mujeres que es la papada o doble mentón. Aunque lo parezca, no siempre está asociada a un exceso de peso o de grasa. Viene también vinculada por el envejecimiento, por el paso del tiempo y últimamente está apareciendo cada vez en gente más joven debido al exceso de horas que pasamos delante de los dispositivos electrónicos y al movimiento de bajar tantas veces el cuello para mirar al móvil. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es acabar con la papada sin cirugía. ¿Cómo? Pues vamos a ver trucos, recomendaciones, tips, tratamientos y la magia del yoga facial. Trucos para evitar la papada. La papada es un problema estético que suele aparecer aproximadamente a partir de los 40 años, aunque como vemos cada vez aparece más joven por culpa de los movimientos que hacemos para mirar el móvil. Lo que hace es que se acumula grasa en esa zona y es un problema estético que la verdad que nos gusta mucho. Afea mucho el rostro, desdibuja el óvalo facial y nos echa muchos años encima. Por eso lo que vamos a ver en este vídeo es cómo eliminar la papada sin cirugía. Lo primero que vamos a ver van a ser unos sencillos trucos del día a día para evitar que nos aparezca el doble mentón. Entonces, el primer truco es revisar tu postura cuando vas a mirar al móvil. ¿Qué pasa? Aparece ya lo que llamamos como cuello smartphone. ¿Por qué? Porque cuando bajamos la cabeza ponemos como unos 20-25 kilos de peso sobre la zona del cuello. Entonces, el propio organismo lo que hace es defenderse de este problema generando toxinas y grasas. De eso que ese movimiento pueda generar en esa zona ya la papada en edades tan jóvenes. Entonces, un truco tan sencillo como levantar el móvil para mirarlo a la altura de los ojos sin tener que bajar el cuello tantas veces al día va a evitar la papada, cuello tecnológico, cuello smartphone y las arrugas del tech neck para evitar que en edades tan jóvenes no se empiece a aparecer ya esta problemática. El segundo truco y hábito diario va relacionado, como en muchos de los casos, con la dieta. Entonces, aparte de comer frutas y verduras y evitar las grasas refinadas para que se acumule la grasa, lo que tenemos que hacer es incorporar proteínas a las dietas que son las que refuerzan los tejidos y dan elasticidad. Y en este caso, pues lo que se recomienda es tomar y la ingesta de legumbres y frutos secos. Relacionado también con este tema, el tercer truco es evitar las dietas yo-yo. Adelgazar y engordar mucho en un corto periodo de tiempo lo que va a favorecer es que las fibras de colágeno y elastina se rompan más fáciles y en la zona de la papada, especialmente porque es una zona muy fina, con lo cual sí que se puede hacer dietas, pero evitar las dietas yo-yo, las dietas muy fuertes con cambios de peso muy bruscos en cortos periodos de tiempo. El cuarto truco o hábito para tener en cuenta es evitar los rayos de sol en exceso. Esto es aplicable a todas zonas del rostro, pero especialmente a la papada, por lo que decíamos anteriormente, que es una zona muy fina, las fibras de colágeno y elastina se rompen con más facilidad y los rayos uva ayudan a que se degraden y aparezca prematuramente ese envejecimiento. Entonces, luego ya lo comentaremos cuando veamos los tratamientos adecuados para evitar la papada, pero alargar siempre los productos cosméticos hacia la zona del cuello. Entonces, acordaros siempre cuando vayáis a tomar el sol, poneros el solar y poner bien de cantidad en esa zona y poner solar también a toda la zona del cuello para evitar ese envejecimiento y esa papada que nos puede provocar los rayos ultravioletas. Y luego también es muy importante mantenerse hidratado, tanto por dentro, con aguas, zumos naturales, como por fuera. Aquí es donde entran en juego los cosméticos. Entonces, un adecuado tratamiento cosmético nos va a permitir mantener la papada a raya. Entonces, a continuación lo que vamos a ver son los cosméticos adecuados para reducir la papada y evitar que esa zona se mantenga firme y inversa. Si tienes algún problema estético en tu rostro y quieres que te demos un tratamiento personalizado con rutinas de ejercicios, yoga facial, tratamientos adecuados, puedes contratar nuestros servicios en la página web eva-rogado.com en el apartado consulta cosmetológica. Tratamiento cosmético para la papada. El cuello, como decíamos antes, es una de las zonas olvidadas cuando nos ponemos a hacer tratamientos cosméticos. Entonces, lo primero que os recomendaba es lo que os decía, es que alarguéis siempre todos los productos y todos los tratamientos que uséis a la zona del cuello. Los aplicáis del mentón para abajo y recordad siempre que en esta zona, cuando apliquéis un producto cosmético, se aplica siempre de arriba hacia abajo o hacia los lados en abanico. En esta zona se aplica siempre en esa dirección. Entonces, ahora lo que vamos a ver, vamos a diferenciar dos tratamientos cosméticos para tratar la papada en función de la edad y de las problemáticas que nos lo generan. Porque ya vimos que cuando en edades más tempranas son hábitos posturales y a edades mayores se deben al envejecimiento y el paso del tiempo. Por eso vamos a ver dos tratamientos diferenciados. Lo que sí os recomiendo es que los uséis por la noche, porque vamos a tratar los principios activos, vamos a tratar con factores de crecimiento. Entonces, por la noche es cuando se produce la mayor regeneración celular y entonces de esa manera podemos hacer que el tratamiento sea mucho más efectivo. En primer lugar, vamos a ver un tratamiento para aproximadamente hasta los 35-40 años. Que como vimos, la papada o doble mentón viene fundamentalmente de los hábitos posturales y de estar todo el día bajando y subiendo la cabeza para mirar el móvil. Entonces, lo que os recomendaría sería la crema nutritiva y regeneradora de la línea Eva Rogado. ¿Qué va a hacer? Tiene esta formulada con Simcol, que es un péptido que lo que hace es estimular la producción del propio colágeno del cuerpo. Entonces, de esta manera el colágeno se reactiva y lo que hacemos es evitar la flacidez y la elasticidad de toda esa zona. Como veréis, tiene una textura fluida, la ponéis por la noche, más bien para estas edades donde la piel tiende más bien a mixta y a grasa, se absorbe perfectamente y os podéis acostar con ella al momento para que actúe durante toda la noche. Y el siguiente tratamiento sería para mayores de 45-50 años aproximadamente. Aquí ya entra en juego el envejecimiento y el paso de los años y lo que vamos a hacer es estimular las fibras de ácido hialurónico. Que se estimule el propio hialurónico del cuerpo y se regeneren las arrugas desde el interior. Entonces, aquí lo que os recomiendo es la Luxury Skin de la nutritiva y revitalizante de la línea Eva Rogado, que aquí lo que tiene es un péptido de aguacate y lo que hace es, como os decía, rellenar de las arrugas desde el interior, estimular la producción del ácido hialurónico, aportar mucha agua interna. Entonces, todas las arrugas y la papa de esa zona se rellenan y ayuda a remodelar toda la zona de la papada y del óvalo facial. Esta crema ya tiene una textura un poco más densa para pieles más maduras, más exigentes. Veis, de todas maneras también es muy fluida y se absorbe al momento. Y como os decía, os recomiendo tanto una como otra que las apliquéis durante la noche para que se estimule toda la regeneración celular y el tratamiento pueda ser mucho más efectivo. Y para completar el tratamiento, tanto de uno como de otra, lo que os recomiendo es usar una mascarilla. En este caso, os recomiendo IALMAX de la marca Costader, que es una mascarilla con ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que penetre a las capas que se necesitan en función de las necesidades, llegue más profundo o no, para que haga el tratamiento adecuado para rellenar y reafirmar esa zona. Os comento, la mascarilla se puede poner de dos formas. Entonces, por un lado podéis ponerla, bueno, se pone como dos o tres veces por semana y por un lado podéis ponerla, pues aproximadamente unos 20-30 minutos. Ponéis como mucha cantidad todo alrededor de la cara y el cuello, porque aunque sea para el cuello, vale también para todo el rostro. Ponéis mucha cantidad, lo dejáis actuar y lo retiráis. O si no, lo que podéis hacer es un par de días a la semana, la sustituís por la noche por la crema. Entonces, la ponéis como si fuera una crema, un poco menos de cantidad, la dejáis actuar por la noche y ya por la mañana, cuando os levantáis, pues lavaréis el rostro como hacéis habitualmente y hacemos el tratamiento de mañana que tengamos de costumbre. Pues ya hemos visto entonces el tratamiento cosmético adecuado. Ahora, lo que vamos a ver son unos ejercicios de yoga facial para eliminar la papada y adelgazar la cara. Como os decía, estas cremas las usaríais por la noche y entonces se ponen y después de poner el tratamiento es cuando pasaríamos a hacer los ejercicios. Yoga facial para adelgazar la papada. Bueno, pues ahora ya lo que vamos a ver, como os decía, es la magia del yoga facial y vamos a ver cinco sencillos ejercicios para adelgazar la papada. Se hacen 30 segundos cada uno y se harían tres veces. Yo lo que voy a hacer es los 30 segundos, solo voy a hacer una repetición, pero sí que voy a hacer los 30 segundos completos para que los hagáis conmigo y podáis ver que en menos de 10 minutos diarios tenéis un tratamiento muy completo que os va a ayudar a adelgazar la papada sin cirugía. El primero consistiría en elevar el mentón, sacamos la barbilla y abrimos y cerramos la boca en tres tiempos, derecha, izquierda y al centro. El segundo, lo que haríamos sería sacar el mentón y con los dientes de abajo hacia afuera, abrir y cerrar la boca. y cerrar la boca en tres tiempos, derecha, izquierda y al centro. ejercicios como esta zona se tensa incluso al principio, puede que os cueste más mientras que el músculo se va adaptando, como cuando vamos al gimnasio y empezamos a hacer ejercicio, luego ya poco a poco lo veis notando cada vez mejor y más firme y tensa toda la zona. Con el tercer ejercicio lo que haremos es sacar un poco el mentón y seguidamente mover el labio inferior hacia afuera y hacia arriba hasta que pase por encima del labio superior y lo que haremos será bajar y subir el labio inferior. Como siempre que os comento, cuando hacemos ejercicios de yoga facial está bien combinarlos con la respiración, entonces ir respirando suavemente, concentraros para que así también nos ayude, aparte de reafirmar la papada o la zona donde estemos haciendo el yoga facial, a relajarnos que siempre nos va a ayudar para cualquier tipo de problema de piel, estético y en general cualquier problema que nos pueda aparecer en el cuerpo. Continuamos y en el cuarto ejercicio lo que haremos será relajar los hombros, coger aire por la nariz, llevar la mirada al techo y tensionar el cuello pronunciando INS. Y para finalizar lo que vamos a hacer es relajar toda la zona y moveremos el cuello en círculos de un lado a otro, así que aquí sí que os recomiendo que cerréis los ojos y os relajéis. Pues hasta aquí el vídeo de hoy para acabar con la papada doblementón y adelgazar la cara. Espero que os haya gustado, no os olvidaros de dar un like, suscribiros y activar la campanita para que os avise cada vez que tenemos una nueva publicación. Os recomiendo también pasar por nuestro canal de Telegram, allí lo que vais a encontrar van a ser cupones de descuento para los productos y packs que recomendamos para poder comprarlos en nuestra tienda online www.evaarrogado.com y recuerda, tu piel, tu prioridad. Nos vemos en SkinSolution.